La Coordinación Nacional de Protección Civil continúa sus acciones de organización en los estados que se pudieran ver más afectados por la tormenta tropical Narda, mientras no cesen los riesgos derivados de las intensas lluvias. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno analiza un nuevo incremento al salario mínimo para 2020, en aras de que mejore la economía de los trabajadores. A partir de este lunes, México inició una nueva forma de hacer pagos con la operación de la plataforma Cobro Digital, mediante la cual se pueden realizar cobros y pagos con teléfonos inteligentes, códigos QR y de aproximación NFC, con un límite de hasta 8.000 pesos por transacción. El gobierno del estado de Nuevo León realizó esta mañana una ceremonia oficial para el cierre definitivo del penal del Topo Chico, donde quedaban hasta hoy 152 internos de 6.000. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que para el próximo 2 de octubre se organiza un cinturón de paz formado por autoridades, policías y civiles, a fin de evitar violencia y provocación en la marcha para conmemorar el 51 aniversario de la represión al movimiento estudiantil de 1968. El Tribunal Supremo de España notificó este lunes la autorización para exhumar los restos de Francisco Franco, sin que se requiera licencia local, toda vez que la propuesta del gobierno en funciones no viola ninguna ley urbanística, ni es contraria a reglas subsidiarias del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. El estudiante universitario Danton Iván Basaldo Amorquecho, alumno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, comandará la tripulación latinoamericana en la octava misión análoga a Marte, que se efectuará en la Universidad de Dakota del Norte, Estados Unidos. Notimex. Comunicación global.